Ya, dime, qué es lo que está pasando Si en algo te falla, si fue la primavera Lo que se me ha escapado ¿Acaso en estos brazos no te has acomodado? No encuentro la razón del porqué me has suplido Dime, si soy la responsable del tiempo transcurrido No te vuelvas a llorgar, ya no estoy tan deshabla Tal vez no he procurado hacer cosas extrañas Venderte a algunas bañas Pero en ningún momento he dejado de durarte Dime, qué es lo que está pasando Si en algo te falla, o si es que te olvidaste Que yo veo aquella flor Que en muchas primeras Tanta vida de Dios Dime, si soy la responsable del tiempo transcurrido No te vuelvas a llorgar, ya no estoy tan deshabla Tal vez no he procurado hacer cosas extrañas Entenderte a algunas bañas Pero en ningún momento he dejado de durarte Dime, qué es lo que está pasando Dime, qué es lo que está pasando Si en algo te falla, o si es que te olvidaste Que yo veo aquella flor Que en muchas primeras Tanta vida de Dios Dime, qué es lo que está pasando Dime, qué es lo que está pasando Si en algo te falla, o si es que te olvidaste Si en algo te falla, o si es lo que está pasando ¡Gracias!